Sí, nosotros hacemos un recorrido de clásico, con dureza, un recorrido que nos caracteriza. Tú has visto nosotros, los años que ha estado acompañándonos, siempre son recorridos fuertes, duros, etapas largas, precisamente para, digamos, hacerle ese fogueo a nuestros corredores de cara a su presencia en Europa, porque muchas veces los corredores sub-23 terminan la Vuelta a la Juventud y siguen ahí, de gregarios en otros ambientes, corriendo otro tipo de carreras sin la gran exigencia. Aquí tenemos a los sub-23, en el duelo de los sub-23 con la élite, en la gran revancha del país, como yo la llamo, unos estuvieron en la Vuelta, otros no estuvieron en la Vuelta, aquí se encuentran todos para exigirse. Etapas como la de Ibagué a Manizales, o etapa como la misma Lebrija a Puerto Berrío, 220 kilómetros, la Armenia-Kali, por ejemplo, la etapa de Viterbo a Caldas, con 60 kilómetros de montaña a repetición y pasando por el mítico Minas, la misma contrarreloj de cierre. Son recorridos muy difíciles, yo sé que a la mayoría les gusta, y habrá quienes les gusta, pero nosotros tratamos de hacer un recorrido con las menores equivocaciones posibles, exigente, que ofrezca espectáculo. Y que no me echen la culpa a mí, que no me echen la culpa a mí. No, ahí tienen que echar la culpa al profesor Urrego, a Jairo Chávez, a Icardo, a Rodrigo, que son los que están conmigo, estamos pensando en los recorridos y me botan corriente de una etapa y la otra. Entonces, que no digan que es que palado, no, digan que los del ciclismo RCN. Gracias, señor director, felicitaciones, de verdad, excelente clásico el día de hoy. No, a ustedes muchísimas gracias, al periodismo deportivo del país, que desde todas las regiones nos ha ayudado, nos ha colaborado para que lleguemos con este mensaje deportivo, de paz, de desarrollo del país, diciendo que estamos precisamente trabajando todos de una o a una sola voz por este tema del deporte y que cada edad crezcamos. A todos, muchas gracias.